Cuando Konami decidió cambiar el nombre de Pro Evolution Soccer a eFootball, nos hizo gracia, pero el cambio de modelo al Free-to-Play fue un total desastre. Más allá de los terroríficos bugs que tenía aquel eFootball de 2022 cuando se lanzó, asistimos con estupefacción a la salida de un videojuego totalmente perdido, con pocos modos de juego, una jugabilidad que dejaba mucho que desear y sin un objetivo claro del hueco que quería ocupar en la industria. No hace falta insistir mucho en que la jugada de Konami fue errónea y esto les salió muy caro. Prácticamente ningún jugador quedó satisfecho con aquel salto al modelo gratuito, porque ni siquiera había novedades de peso en el apartado jugable. eFootball 2022 se convirtió incluso en el juego peor valorado de Steam. Ahora la desarrolladora japonesa ha lanzado eFootball 2024, el juego de la temporada 2023-2024 con el objetivo de encauzar el camino e intentar plantar cara a EA Sports FC 24. ¿Lo ha logrado? Antes de seguir, un apunto. Si no oyes comentarios es porque el juego los elimina cuando capturas. Cosas del copyright. Pero sí, están de vuelta Carlos Martínez y Maldini con diálogos muy trillados. Casi que es mejor que ni los escuches en el vídeo. Pero bueno, vamos al juego. eFootball 2024 es la nueva entrega de la saga y hay buenas noticias. A medias. No está todavía a la altura de su competidor, pero hay brotes verdes. Konami ha introducido muchos cambios en la jugabilidad y promete mejor control para atacar, más posibilidades en defensa y mejores porteros. La realidad es que las mejoras me han gustado. Hay algo que me fastidiaba y mucho en el anterior eFootball. Notaba que las acciones que hacíamos con los jugadores eran muy encorsetadas, como demasiado automatizadas. Incluso los pases eran, en ocasiones, golpeos perfectos, robotizados, muy similares. Sin gracia. En Cifras soy capaz de hacer jugadas bastante locas. En este juego no podía. En eFootball 2024 la historia es otra, aunque aún esté lejos de ser perfecta. He notado que hay mayor libertad para mover el valor en ataque y para formar jugadas que rompan la monotonía de los partidos. Pero sigue siendo un juego en el que el ritmo de los partidos es algo lento. De todas formas, la experiencia es muy diversa dependiendo de si juegas contra la IA o contra otro jugador. Aunque no es un título centrado en jugar contra la máquina, la posibilidad está ahí. Estos encuentros siguen siendo lentos. Pero aún así, quiero dejarlo claro. Hay una pequeña tendencia a acelerar las cosas y cierta diferencia con las versiones anteriores. Para mí, ha sido el paso correcto. En los partidos contra otros jugadores me he divertido. Son más rápidos. Hay que ser justos con lo que ha hecho Konami en esta ocasión y hay motivos para la esperanza. En resumen, la mejora de la jugabilidad en ataque es más que evidente. Es más difícil dirigir el balón y especialmente en tiros a puerta. También hay ajustes en los regates o en el clásico amago. Y ya no son tan determinantes. Son defendibles. Precisamente, es en la defensa donde hay un gran cambio. Es más complejo defender, pero a la vez hay más recursos para hacerlo. Yo, robo con cuidado, meter el hombro, entrada fuerte, un mayor control del jugador para fijar al rival. Vamos, que me ha gustado. En cuanto a los porteros, mi sensación es distinta. Porque aunque sí tienen nuevas animaciones, siguen realizando acciones muy extrañas y dudosas. La peor parte para mí se le ha llevado el balón. Pesa muchísimo. Parece un balón medicinal a veces. Los jugadores hacen unos pases tan lentos que parece que le están dando patadas a una piedra. Hay mucho margen de mejora en este aspecto. Y afea el resultado final. Aún así, y con sinceridad, creo que es el camino correcto a nivel jugable. Por supuesto, el debate está servido. Desde siempre se ha asociado al FIFA a un fútbol más arcade, rápido y directo. En cambio, Pro Evolution Soccer y eFootball se han considerado siempre como juegos que apuestan más por la simulación. En mi opinión, es más entretenido el enfoque de FIFA. Y sinceramente, parece que Konami está apostando poco a poco por algo similar. De hecho, hay jugadores que se sienten más ligeros, que corren, que tienen buenos movimientos, hay reminiscencias del FIFA, cuestión de gustos, y yo lo celebro. En los demás aspectos, las noticias ya no son tan buenas. La interfaz de usuario sigue siendo algo confusa. Y es casi igual que en juegos de anteriores entregas. Se echan de menos tutoriales que expliquen más los entresijos del modo Dream Team. Porque desde cero, puede ser muy caótico entender cómo funciona. Este modo, por cierto, es el único que hay. Y funciona de forma similar a FIFA Ultimate Team. Compras jugadores, que son como invocaciones en un juego de gacha, para formar el mejor equipo posible con el que jugar contra la IA u otros usuarios. Lo que menos me gusta del sistema, es que estas adquisiciones tienen nivel. Y debes entrenarlas y mejorarlas para que crezcan en valor. No es muy divertido, ni premia que pagues. Hay que tener en cuenta que, al ser un juego free to play, eFootball 2024 tiene micropagos. Es posible adquirir una moneda virtual, que solo se puede obtener comprando con dinero real o en algunas recompensas. Todo ello para conseguir diversas mejoras y acelerar el desarrollo de tu equipo. Pero aún es peor la ausencia de las licencias. Y es desoladora. Dos equipos de la Premier League. El Barça de la Liga Española, que claro, siendo la Liga EA Sports, ¿qué queremos? Uno de la Bundesliga. Uno de Francia, siete de Italia. Le pesa mucho la falta de licencias potentes. Pero al menos la mayoría de estrellas están presentes. Aunque los equipos no están bien actualizados. Por ejemplo, Ansu Fati sigue en el Barça. Claro, el Brighton no está en el título. El principal inconveniente es que, como decía, Dream Team es a lo único a lo que puedes jugar. En febrero de 2023, Konami sacó un comunicado explicando diferentes novedades que llegarían al juego. La Liga Master, el cooperativo, el editor de equipos y otros elementos, como cross-platform con móvil o equipos nuevos. Lo único que ha llegado es el cooperativo. Lo único. Así, es muy difícil que podamos tomar en serio el desarrollo de la IP. Para terminar, el apartado visual cumple sin más. Lo he jugado en Xbox Series X y nada espectacular. Más bien lo contrario, en nieve da miedo. Con algunos jugadores bien recreados. Pero otros lejos de parecerse al real, aunque sin bugs locos. Además, las transiciones en los partidos son eternas. Está años luz de FIFA en fluidez. EFootball 2024 es un rayo de luz tras la tormenta. La jugabilidad es mejor y da la sensación de que Konami ha encontrado el camino correcto por el que anda. Pero ahí se acaba lo bueno. Gráficos que no dicen nada, menús reciclados, escasez de licencias, ausencia de variedad de modos de juego y un título que, otra vez, parece estar a medias. No es horrible como los anteriores, pero hay mucho que hacer.